Y ahora, una caricia acá, papá, un beso. ¿Cómo se llama? Un beso. Este es Marcelo. ¿Marcelo? Sí, Portinelli. ¿Y cuántas personas viven aquí? No, yo solo porque digo, tengo que estar acá por los animales, si no me lo corro el riesgo que me roben. Y algo interesante es que este río divide a Uruguay, que es todo esto, de la Argentina, que se encuentra ahí enfrente. Toda esa zona frondosa. Hoy conoceremos la otra cara de Uruguay, que con sus hermosos paisajes, bastos pastizales, innumerables animales de ganado y su gente de campo, nos mostrarán el lado más desconocido de este país. Así es que, sin más palabreo, comencemos con este video. Son las 12 de la medianoche ahora mismo en Montevideo, Uruguay. Me encuentro en el Terminal Tres Cruces. Y pues, la verdad es que estoy emocionado porque nos espera un viaje de aproximadamente 6 horas y media para poder llegar al interior de este país. Y fíjense que estaba buscando información al respecto de ese lugar que vamos a visitar hoy y no he encontrado mucha. Es más, creo que soy el primer youtuber que está yendo a grabar esa zona que es conocida como Salto. Bueno, ya vamos sobre la hora. Ahorita sale nuestro bus porque vamos a ir, sí, en carro. A ver, nuestro bus es el embarque 24. Ahí está, ¿lo ven? Este de aquí es nuestro bus. Vamos a subir. Y listo, ya estamos aquí en el bus. Nos espera un viaje larguísimo. Estaremos llegando aproximadamente a las 6 y 30 de la mañana. Bueno, no tengo nada más que agregar. Voy a tratar de descansar esta noche porque mañana nos espera un día muy, muy interesante. Sí, 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 acabamos de llegar a la localidad de Salto aquí en Uruguay. Y miren, estamos a aproximadamente 500 kilómetros de distancia de la ciudad capital que es Montevideo. Y créanme que nunca en mi vida pensé llegar hasta este rincón del mundo. Prácticamente estamos a puertas de conocer más allá de lo que ve un turista cuando llega a Uruguay. Vamos a visitar la zona rural, la zona de campo. Nos espera un día muy, muy ajetreado. Y el solcito ya va saliendo. Son las 6 y 30 de la mañana, así es que vamos una vez. Todo lo que nos rodea es parte de la ciudad de Salto. Pero este lugar también tiene una zona rural, una zona de campo. Y es eso lo que yo quiero conocer hoy. Y quiero que miren esta belleza. Él no, la moto. La moto que hemos alquilado para poder realizar esta aventura a lo loco. Hermano, ¿qué tal? Hermano, ¿cómo estás? Excelente. Bueno, acá tenemos esta nave. Y nada, súper contenta y súper feliz porque hoy tenemos un día casi no planeado. Hoy es un día no planeado. Es una aventura improvisada pero interesante. Porque vamos a conocer el interior de Uruguay. Vamos a conocer la esencia charrúa. ¿Están haciendo un documental? Sí, un video de Salto. Sí, pero esto no es legal, ¿sabía? Ah, no es legal. No, esto es un compromiso. No estamos declarados, no funcionamos como estación de servicio. Oigan, como pudieron darse cuenta, la situación se puso un tanto extraña. Porque aquel hombre que estaba recargando de gasolina nuestra moto nos dijo de que no podíamos grabar. Y es que la gasolina que ellos están vendiendo es de contrabando. Hay que recordar que estamos cerca a la frontera con la Argentina. Y pues hay mucho tema de contrabando. No solamente la gasolina, sino diversos productos. Y prueba de ello es lo que vimos hace un momento. Pero bueno, ya recargamos la moto. Ahora sí, continuemos con esta aventura. Vamos de una vez por todas. Y miren, acabamos de llegar a una zona prácticamente aislada. A una zona de campo. Chequen, aquí ya se acaba la pista asfaltada y comienza la trocha. El camino de tierra. Y a los alrededores, mucho pastizal, mucha área verde. Todo muy bonito, todo muy hermoso. Y miren, al costado de la trocha se encuentra una casa. ¿Lo pueden ver? Vamos a acercarnos para poder conocerlo más de cerca. Y la verdad, no sé qué es lo que me depara esto. Me da mucha intriga. Quiero acercarme, quiero conversar con las personas si es que se puede. Quiero conocer un poquito más de la vida en esta parte del mundo. No, no, no. Esta casa sí que está muy solitaria. A ver, nos desviamos un poquito. Porque ahí vemos dos ovejitas, ¿ven? Uno, dos. Sigamos con el camino. Honestamente, no veo a ninguna persona. Es muy raro, pero yo creo que sí están. Porque veo los animales por ahí. Y posiblemente los dueños estén aquí también. Ahí veo un perrito. Qué raro que no nos ladra el perro. Bueno, no nos ladró. Acá hay otro perrito. Oye, son bien mancitos, ¿no? ¿Cómo estás? No me conoce, pero está bien cariñoso. Por ahí ya vemos los chanchitos. Y los chanchitos están libres, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco chanchitos. Qué raro. No hay ninguna persona alrededor. Hola. Hola. ¿Puede otra vez? Andaba caminando de lo más intrigado porque nadie, nadie me contestaba al llamado. Y justo aparece aquí el señor que es dueño de la casa. ¿Cuál es su nombre, maestro? Fernando. Fernando. Sí, vivo acá, trabajo acá, o sea, toda la vida acá. ¿Toda la vida? Sí, sí, sí. ¿Usted es un hombre de campo? 60 años. Sí, 60 años. Por eso las canas, ¿no? Ah, ya, ya. ¿Y cuántas personas viven aquí? No, yo solo porque digo, tengo que estar acá por los animales. Si no, me lo corro, le digo que me roben. O sea, ¿toda esta casa es de usted solo? Sí, sí. ¿No vive con sus hijos? No, mis hijos y mi señora viven en la ciudad porque trabajan en distintos lugares y una estudia y mi señora vive en la casa allá. ¿En otra casa? En la casa en el centro. Tengo los momentos que dejo a alguien y voy para mi casa, te das cuenta. ¿Prefieres la vida de campo que la ciudad? Ah, sí, sí. Más tranquilo, no tengo horario, me levanto a las 5 de la mañana, tomo unos mates, hago algo, si no tengo ganas, me siento y tal. ¿Qué caso más peculiar hemos encontrado aquí? El hombre prácticamente vive aislado, o sea, vive solo en medio de una zona de campo. ¿Y nos podría mostrar un poquito más su casa? Sí, sí, no sé qué es lo que quiere ver. ¿Queremos ver los animalitos? Sí, sí. Que nos cuente su día a día. No hay problema ninguno. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Cuántas ovejas tiene ahí? Ahí hay 73. ¿73? 73 ovejas, miren ahí. ¿Y alguna raza en especial? No, una cruza de córreda del Contexel. ¿Usted cómo comercializa? ¿Su lana? No, la lana lamentablemente no vale nada. O sea, 50 centavos de dólar, un kilo de lana, no vale nada. Yo más bien comercializo los corderos. ¿Los corderos? Corderos y ovejas de descarte, ovejas que ya no me sirven más para la producción, las vendo. Ah, ya, ya. Sí, y ahora después te voy a mostrar dos corderitos. Están separados porque una madre dio un mesizo y no lo aceptó a uno. Yo tuve que criar desde el primer día mamadera. Y el otro, una borrega nueva, dio cría, se atracó en el parto, la ayudé y tampoco lo quiso. ¿Viste? Dicen que por el mismo dolor que siente el animal, lo rechaza actual hijo. Ahora vamos a ver allá, está Marcelo y Tirri. Son hijos del mismo padre y distintas madres, son primos. ¿Hasta el nombre tiene? Claro, Marcelo por Marcelo Tinelli, Tirri por el primo de Marcelo Tinelli. Ah, ya, sí, tení, tení. De verdad, qué momento para más especial. Aquí el maestro nos está enseñando muy amablemente cómo es su día a día aquí en el campo, en salto. ¿Su familia de ustedes, señor, es netamente salteña? Sí, sí, sí. Ahí, vamos a bajar acá. No están acostumbrados a mucha gente. ¿Viste? Ya el padrillo como se puso se enoja. Sí, sí, lo veo así. Porque está acostumbrado conmigo, o sea, la voz uno solo todo el día. Esta chancha ahora está en celo. O sea que yo más tarde lo paso a él para ahí, que es la sala de monta. Para que se apareen. Seguro, para que se apareen. Después lo saco, monta una vez y lo saco. Pues monta tarde y lo saco. ¿Usted cree que me puedo acercar? Sí, sí, sí. Sí, porque es totalmente seguro. ¿Cómo se llama ella? Sí, sí, no, no, este no tiene nombre, sí, sí, haceme el favor, sí. ¿Ella es hembrita? No, este es el macho. El macho. Este es el padrillo. Es un chancho gigante, ¿eh? Sí, sí. Es muy grande. ¿Y esto lo crían para consumo? Sí, sí. O sea, cocerlo para lechón. Ya, él es el macho y acá está la hembra. Fíjense cómo estás. Es un chancho gigante, ¿eh? Y acá el otro quiere pasar para estar con la hembra. Esto tiene una semana nacido. ¿Verdad, no? Son pequeñitos. Esto sí tiene una semana. ¿Una semanita? Sí, sí. Qué hermoso. ¿Cómo estás? Miren, miren. Qué bonito, de verdad. Cuando están en 12 o 13 kilos de carne, ahí se van al consumo, los vendo. ¿A cuánto está vendiendo un chancho ya grande? Una chancha de esa. Sí. Y una chancha de esa anda en 250 dólares, más o menos. ¿250 dólares una chancha así? Ah, miren. Hay 60 lechones ahí, entre los chiquitos y estos. Oh, están todos sueltos. Sí, sí, sí. Porque ellos viven ahí, sueltos y después con el frío y eso se meten ahí de noche. Acá duermen, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo están? Es el banchito. Están en gestación. Gestación se le dice, o sea, que ya están con pereñez. Ah, ya, ya. Esta va a dar ahora fin de mes. Igual la acaricia mucho y se acuesta. Se acuesta, ¿no? Sí, sí. Esa cerra tiene 5 años. ¿5 años? Sí. Y por lo que veo, usted está bien implementado, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha invertido bien acá. Sí, sí, sí. Después limpio el manguereo todo y desinfecto todos los días. Ah, miren. Oigan, ¿se han dado cuenta que el señor aquí tiene todo ordenadito por secciones? La zona de los chanchitos, la zona de las ovejas y así. Todo está ordenado, ¿eh? Él estaba bien, pero desde el momento que volaron dos o tres chapas, viste, el viento le entró y... Ah, y el señor dice que una tormenta destrozó toda esta parte de aquí. Ahora hay que cambiarle todas las maderas, todo, sacar todas las chapas. Guau, de verdad que sí, ¿eh? Esa tormenta estaba bien fuerte porque prácticamente se voló hasta el techo, todo ya. Está para hacer de nuevo. La fuerza de la naturaleza hizo esto. Destruyó todo este ambiente de la casa. Algo interesante que quiero mencionarles es que la casa del señor Fernando es de un total de 29 hectáreas. Tal y como lo escuchan es muy grande, ¿eh? Oiga, señor, su vida de verdad que es alucinante, ¿eh? Yo vivo en ciudad y pues ver este tipo de vida es como que, no sé. ¿Seguro? ¿Dónde? ¿En la capital mismo de Perú, en Lima? Sí, yo vivo en Lima. ¿Se siente bien viviendo acá? Sí, 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 sí. Incluso yo voy al centro, a la ciudad y, viste, estoy un rato, o sea, donde se saca mi familia y eso, pero, viste, no es lo mismo en la vida. Acá yo ando con los dedos de afuera, la bombacha rota y no pasa nada. No pasa nada, pues. En el centro ya te han dado otra imagen, cambiaste la ropa, qué prolijo, que... Me acuesto temprano a la noche, me levanto temprano, nadie me molesta. ¿Y cómo lleva el tema de la soledad? La soledad. Estar solo aquí. No existe la soledad para mí. Estoy acompañado, tengo los animales, tengo los perritos, tengo los gatitos, tengo los dos corderitos, allá los guachos, cada vez te los voy a presentar. Y es que sí, porque yo lo veo a usted normal, tranquilazo, pero hay gente que, por ejemplo, por el hecho de estar solo, se sienten mal. No, pero además no tengo tiempo ni para pensar mucho de la soledad, porque estoy en actividad todo el día. Sí, claro. Entonces, viste, estás con aquellos que mañana la cría una cerda, que hay 10 vacas para parir ahí, viste, estás siempre, ¿no? Estamos bien, entonces. La naturaleza, sí, bien. Le encanta la naturaleza. Sí, 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 sí. ¿Nos muestras sus vaquitas? Sí, sí, ahí están, ahí están. Vean, por acá tenemos las vaquitas. Hay una, dos, tres. No, son incontables. Hay bastantes vacas. Y lo que me sorprende es que el señor ha implementado bien su granja, ¿eh? Porque ahí incluso vemos que está el bebedero, todo está sectorizado, todo está organizado. Y, curiosamente, él vive solo y se encarga de todo esto, imagínense. Ven acá, ven acá, ven acá, vení, ¿qué? Venga acá. Tu hermano está vivo, no bien. Ven acá. Hace caso al llamado. Venga acá, venga acá. Es increíble. Venga acá, ven acá. Venga acá. Y ahora, una caricia acá, papá, un beso. ¿Cómo se llama? Un beso. Este es Marcelo. ¿Marcelo? Sí, por Tinelli. Ah, ya, sí, 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 Marcelo Tinelli. ¿Cuánto tiempo tiene ya? Esto tiene dos meses. Marcelo, ¿cómo estás? Bien lindo, Marcelo. Porque lo que pasa es que los críame más es chiquito. Ah, ya, 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 ya. Seguro, seguro. ¿Efectivamente es su hijo? Ah, sí, son mis mozos. Si me despido, se me meten dentro de la casa, ¿no? Te voltean todo, te voltean la tele, igual. ¿Qué tal, Marcelo? Es bien mansito. Nunca había conocido una oveja tan mansita, ¿verdad? Lo que pasa es que nació y yo ya lo juro, es que agarraba a la madre, la acostaba y lo hacía mamar. Tienes que mamar el calostro. El calostro es la primera leche. Si no toma eso, se muere, por más leche, ¿cómo le de? El señor Fernando nos va a mostrar su cocina. Acá es donde tengo la tele y acá hay a mirar el mundial. Ay, ay, ay. ¿Usted confía en Uruguay? Sí. Y si tenemos que confiar, ¿qué tal la cocina? Ay, ahí está. Tiene cocina, tiene refrigeradora, tiene todo, prácticamente hasta microondas. O sea, se podría decir que usted vive en el campo, pero está actualizado. No, las cosas las tengo, gracias a Dios. Porque déjeme contarle que, por ejemplo, en la sierra del Perú, la zona de campo, no acostumbran a tener refrigeradora, televisor, no tienen esas cosas. Es como que vivir o retroceder años atrás. No, 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 qué buena experiencia es conversar con el señor Fernando. Muy amable, muy buena onda. Y pues todo esto salió así, fluido, natural. En ningún momento planeamos llegar aquí. Es como si estuviéramos destinados a llegar a esa casa y grabar. Espero que, pues, les haya gustado hasta el momento esa parte del video, pero aún no termina porque falta mucho más por recorrer en este sector de Uruguay llamado Salto. Acabamos de llegar a una zona de cultivos. Estaba hablando con el dueño del lugar y me dice, no, no quiero que me grabes, tengo vergüenza. Entonces el señor me dio permiso para poder grabar sus cultivos, más no a él. Y chequen, ahora les muestro qué es lo que producen en las tierras de Salto, Uruguay. Por ejemplo, por aquí tenemos el tomatito. Como pueden ver, todavía no ha madurado esto de acá. El de acá ya está casi por madurar. Y todo esto es tomate. El tomate que luego va al mercado de la ciudad de Montevideo. Porque sí, de aquí sale. Y por acá tenemos la cebolla. Chequeen. Ahora vamos a sacar una cebolla. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? El colorcito es diferente al cual yo estoy acostumbrado a ver. Porque allá en Perú abunda mucho la cebolla medio moradita, ¿no? Pues hay bastante. Está lleno de cebollas. Las cebollas pequeñas van al medio. Las grandes a los laterales. Sí, está acá el perno. De aquí esta cebolla termina en el costal. Por ejemplo, así. Como lo vemos. Ahí está. La cebollita lista para ser comercializada. No, no, no. El calor aquí es abrumador. Es muy fuerte. Y miren, les voy contando un poquito más acerca de todo este recorrido. Resulta que mientras caminaba por todo este sector. He notado que las personas son muy amables. Pero en cierto grado también son un tanto desconfiadas. Y más si no eres de la zona. Y otra cosa peculiar que también me llamó la atención. Es que mientras conversaba con el dueño de los cultivos que vivimos hace un momento. Pues él me decía de que yo no los banco a los de Montevideo. Yo no los banco quiere decir a mí no me agradan. No los paso. Algo así, ¿no? Y es que sí. Lo que yo he notado es que hay como una cierta fricción. Una especie de rivalidad. Podría ser entre la gente del interior de Uruguay. Y las personas que viven en la capital. Como que no se llevan, ¿me entienden? Y es algo que he notado a medida que he conversado con muchas personas de la zona. Que viven aquí en el campo. Venir a Salto es visitar un lugar en donde la naranja es algo sagrado. Porque es lo que más se cultiva en este sector de Uruguay. Ay, ay, ay. Y miren enfrente cuántos cultivos dedicados a la naranja. Y pues justo hemos encontrado un puestito que nos ofrece el jugo de naranja de Salto, Uruguay. Por ahí está el puestito en medio de la carretera. ¿Cuál es su nombre, maestro? Luis. ¿Qué nos puede decir del jugo de naranja de Salto? Bueno, que es un producto típico de la ciudad de Salto. Con mucha producción, ¿no? Acá abunda la naranja. Abunda la naranja para dentro del país y la que va para fuera también, ¿no? Entonces vamos a probar una vez el jugo de naranja. Bueno. Ahí está. Dicen que si vienes a Salto y no tomaste tu juguito de naranja, en verdad no viniste a Salto. Porque esto es indispensable. Ya que como lo dije hace un momento, Salto es el mayor productor de naranjas a nivel de todo Uruguay. Así es que vamos a degustarlo una vez por todas. No sé qué decir. Pero sí, me hacía falta porque hace un calor fuerte y aparte esta naranja está dulcecito. Así que sigamos. ¡Ey! Casi me caigo. Bajemos por aquí. Te quiero mostrarles algo muy bonito. Efectivamente, Salto tiene paisajes impresionantes que ahora les muestro. Chequen, por acá tenemos el río Uruguay que se llama igual que este país. Y algo interesante es que este río divide a Uruguay, que es todo esto, de la Argentina que se encuentra ahí enfrente. Toda esa zona frondosa llena de árboles es la Argentina. Sí, estamos a unos cuantos metros de otro país. Y no, hablar de la Argentina es todo un tema. Porque yo tengo el anhelo de algún día poder conocer ese país. Ahora mismo estamos cerquísima. Pero yo estoy seguro que más adelante quizá lo visiten. Miren el paisaje, la formación rocosa le da un toque especial. Este camino también está bastante delgado, angosto. Oye, no. Bueno, esto parece sacado de película, hermanos. Vamos por allá. Ok. Como que... Y oigan, casi me paso de largo. Lo que tenemos acá atrás es la Cueva San Antonio. Que sí, es una formación rocosa peculiar, como pueden ver. Al parecer le ha crecido bastante vegetación. Por el hecho de que, pues, enfrente está el río. Y acá difícilmente entran los rayos del sol. Por el hecho de que tenemos aquí los árboles. Básicamente, este es una de las tantas cuevas que tiene San Antonio aquí en Salto. Todo buen hincha del fútbol sabe que Salto es por excelencia la tierra de futbolistas. Porque de aquí salieron dos estrellas mundiales, tales como Edinson Cavani y Luchito Suárez. Por cierto, delante mío tenemos la imagen de Edinson Cavani que es muy respetado en este sector. Porque él nació aquí en Salto. Esta es su tierra. Todo lo que hemos venido recorriendo es la tierra de este crack. Ok, ya la noche ha caído aquí en Salto. Y créanme que ando muy cansado, pero vamos a continuar con el tema. Como les decía, Cavani tiene un mural aquí. Y Suárez tenía una estatua. Y digo tenía porque ya no la tiene. Ya que las personas que viven en la zona lo rompieron dos veces. Es por eso que no hay rastros de esa estatua. Y verán, yo al llegar aquí me di con la sorpresa de que hay cierta rencilla, cierto rencor en contra de Suárez. Porque las personas de Salto consideran de que no es humilde. De que no apoya a Salto pese a haber nacido aquí. Y esto lo digo en base a lo que me han contado las personas. Caso contrario pasa con Cavani. Cavani según los pobladores es alguien muy humilde. Que a día de hoy sigue visitando Salto. Y es por eso que lo respetan mucho. Mucho más que a Suárez. Bueno, es todo un tema extenso. Una polémica muy grande en este sector de Uruguay. Pero en definitiva espero que te haya gustado todo este recorrido que hicimos por esta parte de este país. La verdad nunca pensé que iba a llegar aquí. Aquí abajito por cierto te dejo mi Instagram para que vayas a seguirme si es que deseas. Y muchas gracias por ver el video hasta el final. Sin nada más que agregar nos vemos en unos cuantos días más. Chaufa. ¡Gracias por ver el video!